qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y en este vídeo vamos a mostrar cómo automáticamente cortar los espacios en los que no se habla en un vídeo por ejemplo vamos a editar este vídeo que está crudo sin editar vamos a meterlo aquí en el caden like es el programa que usamos vamos a cerrar este que no lo necesitamos por ejemplo ponemos aquí y empieza a cargar el vídeo si nos vamos acá pues nosotros tenemos que hacer el arduo trabajo manual de cortarle estos espacios en lo que no hablamos es mucho trabajo para reducir el tiempo para convertir por ejemplo me ha pasado a mí que de media hora lo reduce a 10 minutos tener que reducirlo por ejemplo nos quitar esto este este si nos vamos si somos más rigurosos este pedazo 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 y así nos va a tomar horas hacer todo esto entonces para hacerlo en automático para que quede en 15 minutos o sea que se quede trabajando solo la máquina y lo corte hay otra forma más fácil por ejemplo vamos a pasar bueno lo podemos dejar ahí está este comando vamos a secarlo está este comando que utilice el yuncuter que va a silenciar o va a recortar todo lo que esté en silencio para ello necesitamos tener instalado python así que vamos a ver qué tal funciona vamos a copiar este archivo le vamos a dar aquí copiar nos vamos en carpeta personal vamos a crear una carpeta que se llame que va a ser nomás exclusivamente para eso se llama vídeo y vamos a pasar este archivo aquí le vamos a dar mover aquí y después vamos a ver si nos permite nos vamos a cd a cd home luego nos ponemos en nuestra carpeta de usuario y luego nos posicionamos en cd vídeo ahí tenemos nuestro vídeo y vamos a correr pues el comando que está aquí vendría siendo este pero aquí en lugar de 1.mp4 le vamos a poner mkv vamos a ver si lo acepta primero vámonos hasta donde está aquí el input file mkv aquí que los porte también mkv y ahí debería de aceptarlo siempre y cuando esté instalado el python igual no solamente necesita el python sino nos requiere también instalar algunas librerías que de python pero vamos a ver qué tal funciona así y dice que python no está instalado vamos a ver si funciona con python 3 dice que puede que funcione con python 3 vamos a probar y ahora nos sale que necesita el archivo y un cutter vamos a buscarlo ese archivo lo tenemos que poner aquí ahí está y pues vamos a intentar otra vez y dice que no se ha instalado el módulo audio tcm audio tsm vamos a instalarlo y bien pues para instalarlo nomás tenemos que correr este comando pip3 install y el nombre del paquete así que lo corremos aquí les voy a acercar la pantalla para que no batallen ustedes le ponemos el comando pip3 install y le ponemos pues la función que necesitamos audio tsm y dice que tampoco está el comando pip así que vamos a instalar este aquí mismo nos da el comando para instalarlo copiar y pegar le damos que sí y listo ya se instaló ahora sí corremos para instalar la librería que nos hace falta y listo ya se instaló intentamos recortar el vídeo a ver que nos sale y ahora falta este módulo hacemos lo mismo le ponemos pip3 install es simple y ahí pues va instalando son 42 megas lo que va a descargar de internet y automáticamente te lo va a instalar es lo bueno de linux bueno en windows también lo bajo así y otra cosa necesitamos vamos a checar y ahora nos hace falta el pay tube igual mismo proceso pay tube y ahí está descargando dice que se instaló pero nos salió un warning igual vamos a discriminarlo y a continuar y ahí amigos está empezando a cortar el vídeo vamos a alejarlo un poquito más para que se den cuenta cómo está trabajando va a tardar dice que va a tardar va a una velocidad de cuatro veces a la velocidad normal y pues ahí no más nos toca más que esperar vamos a esperar y en cuanto quede les aviso bien me llamó la atención de que se quedó detenido aquí pero al parecer está creando bien las imágenes y le damos propiedades aquí va incrementando el tamaño por ejemplo ahorita son 2.1 gigabytes si le damos propiedades otra vez ahora son 2.1 todavía y son 21 mil 152 archivos le damos propiedades otra vez 2.3 ahí se va actualizando 22 mil archivos ahí va creciendo y pues si abrimos este archivo que es el que vamos a quitarle pues todo el son 14 minutos vamos a ver en cuanto lo recorta quitándole esos pequeños pedazos que en los que no hablamos y bien amigos pues ya terminó tardó como unos 15 minutos o 10 no sé exactamente lo dejé corriendo y me fui y pues aquí ya te creo el archivo el archivo número 2 que son 16 megas en ese muy pequeño vamos a ver qué tal lo generó y lo hizo de 6 minutos le quitó pues todo lo que viene siendo pues la basura que no se necesita que estaba en blanco lo que pasamos por edición de cuántos minutos era era de 14 minutos lo redujo a 6 minutos y ya pues podemos seguir editándolo arreglar un poco el audio de hecho yo antes de hacerle este proceso le quito lo paso por el programa audacity y de allí le voy quitando le voy le corro otro proceso para quitarle los ruidos que nos sirvan la reducción de ruido que en otro vídeo lo hacemos ahí y bien amigos pues sería todo espero que les sirva y nos vemos en el próximo vídeo mucho gusto de estar aquí no olviden comentar suscribirse y nos vemos adiós